Sí, la verdad que muy orgulloso y profundamente emocionado, ya que es un sueño, como dije, personal, pero los sueños personales son hermosos, pero cuando cubren a toda una sociedad, a todo un pueblo, son tres veces más lindos. Entonces estamos muy contentos. Amadeo, recuperar este espacio para revalorizar los acontecimientos culturales y un poco volver a la identidad de los pueblos, ¿no? Claro, seguro. Son espacios culturales donde se recupera la idiosincrasia de vida de nuestro pueblo. Estamos recuperando la historia de nuestro pueblo. Por eso tenemos una sala histórica donde hay fotografía, la llegada del tren a San Antonio, la inauguración de la iglesia, todo está, digamos, en la sala histórica de nuestro pueblo. Necesitamos recuperar la historia, porque si no recuperamos la historia, no sabemos dónde vamos. Un pueblo con identidad es lo fundamental. Yo digo, mucho tuvo que ver el aporte de los vecinos, porque es un poco mostrar parte de la historia misma de la comunidad, ¿no? Claro, seguro. En estos pueblos chicos, aparentemente siempre cuesta un poco más, cuesta lo doble. Pero bueno, nosotros veníamos trabajando con nuestro festival, es así que hicimos nuestro escenario, techamos nuestro escenario, hicimos un precosquín, ampliamos el polideportivo, compramos un terreno y hoy, gracias a Dios y a la ayuda de un amigo, como es el doctor Polti, como es Patricia, y de toda la comunidad de San Antonio, hemos logrado nuestro sueño, que es tener nuestra casa de la cultura. Lugar donde se va a volcar todo lo concerniente a la actividad cultural, a la creatividad, a todo lo que uno tiene en el alma y lo vuelca en forma espontánea, digamos, por el arte y por la cultura del pueblo, ¿no? Lo bueno es recuperar la identidad de los pueblos. Y usted decía recién, darle la participación a los artesanos, a los artistas, a que puedan expresarse, y bueno, sirve como para descubrir los valores, ¿no? Claro, seguro. Nosotros somos un pueblo muy antiguo, de mucha historia, pero medio que en los últimos años se ha perdido eso. Y tener una casa de la cultura donde cada uno vuelca su actividad creativa es fundamental para la historia nuestra. Es por eso que tenemos programados talleres musicales, danza, arte, dibujo, canto, teatro. Entonces, estamos trabajando para eso, ¿no? Para que nuestro pueblo recupere la identidad. Y un padrino de lujo para la casa de la cultura, ¿no? Sí, la verdad que tener padrino a Horacio Vanegas, un cantor que nos representa en todo el país, un cantor que nos ha mostrado a través de los años respetuosos por nuestro festival, humilde, es un orgullo. La verdad es un orgullo que lo decimos abiertamente en todos lados, ¿no? Muchísimas gracias, Madreo. Y suerte, ¿eh? Gracias a ustedes, gracias por acompañarnos en este momento fundamental para la historia de nuestro pueblo. Personalmente, gracias por acompañarme y gracias en nombre de todo el pueblo por venir a compartir con nosotros este momento. Muy bien. Gracias.